Bienvenidos a Limbo, otra vez. Que felicidad, que bien. Vos hiciste pasar... Si, si, pasé lo de la rueda, atorando la rueda con el cosito antes de empujarlo. Fue una voz. Y como no quería arriesgarme, no lo grabé. Es que si, ¿para qué? Bien, la rueda sirve para algo. Ajá. Para eso, supongo. Vamos a hacerlo bajar desde acá y... ¡Jerónimo! ¿Te imaginas que te maté la... No, no creo, no creo que... ¡Hijo de... ¡No, no, no! Ah, pensé que tenía que haber sido. ¿Y cuál es la onda con eso? No sé, pero pasaste. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me pasó nada! ¡Eh! ¡No me ganas que... ¿Te mató? ¡No, genial! ¡Excelente! Ahí va la rueda. ¿Vos? Ahí vieron cómo cae la rueda. ¿Vos qué te preocupó o eso? No, no. Fue genial. Otra de las muertes estúpulos. Dios mío. El limbo tiene su propio archivo. No, ¿y ahora qué hago con eso? O sea, no puedo mover la caja. Ah, tenés que tirar esa caja. Sí, pero... Acercar el borde cuando se levante por segunda vez, empujás la caja, no pasás por abajo. Y... Eh... Usamos la caja para otra cosa. Eh... No, pero ahí me voy a poner... No, para. Wait. Si yo la pongo tan cerca, falta que cae justo en ahí. ¿Qué le pasa? Bueno, dale. Pero pasa por abajo, no por arriba. No, porque para abajo hasta que suba, pero el otro lado... Yo creo que si sos bien rápida. O si te caes con confianza, saltá. Vamos. Ahora viene, se supone. Se supone. Bien. Empujale y de pronto volvete hacia atrás cuando caiga, porque... ¡No! Pero por qué... Eh, pero por qué no se graba. Ay, no. ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué guay! No, la otra fue peor. ¿Cómo se te ha olvidado este juego? Malita sea. Ten y caja. La cajíñe. La cajíñe. Ah, y ahora que está el mundial, todos hablan del mundial. Me tienen con mundial. Y si pongo la ru... Si pongo la caja donde cae la... ¿Qué pasó? Es algún celular. ¿Por qué tu celular es sin eso? Si pongo la caja abajo de donde cae. ¿Abajo así de donde cae? De donde cae. ¡Dale! ¡No! Eh, supongo que yo se va a bugear la puerta o algo así. Oh, ahí. Contarla. Va a ser... Ahora no sabemos para qué es la caja, pero la bajamos. Seguramente para subir a algún cochino lugar. Por favor, un safe. Un safe, please. Para subir acá. Hay una palanca ahí. ¡Subí! Oh, pero soy muy retrasado. ¡No! Pero... ¿Por qué? ¡No! Subió recién y ahora... Es muy... Es muy deforme. Ah, dame. Tanta electricidad. Miren esas cosas. Tiene un rato. Ah, es para subir acá los cañitos. No, subir acá. Subir acá. No sé cuál es Mario Bros. Solo que en este podés morir trágicamente. Ay, Mario, no podés morir. Trágicamente, así como en este, no. Cheta, tuviste que haber subido arriba de la caja. ¿Por qué no me deja moverme por el costadinho? No, no, no. Ah, por cuestiones de la... Uy, dale. Ah, ¿el carajo? ¿Para qué era acá, gente? ¿Para subir a este? Sí, para subir al... Ah, hay otra acá. Hay algo allá arriba. Ya, no debe haber. No, yo no vi eso de hasta allá. Es que no hay forma. Uy, casi huele el guaso. Huele. Che, no bajaste acá. Ahí hay un botón. Lo que puede implicar dos cosas. O lo piso y muero. Mejor puede acá. Ajá. Bueno, parece que es una de las cajas. Es decir, tengo que subir esto y subir rápido esto. Subí. Es muy extraño eso. Como que se agarró así. Pero no puedo subir allá. Tienes que poner otra caja ahí. Caracho. Se agarró como, viste, con la cabeza abajo y se agarró así. Muy extraño. Ah, my God. ¿Y para qué es la soga? Digo. No sé acordar a Bart. O no. Parecido a Bart. Pero negro. La versión África de Bart. Y yo como... Ah. Suena feo eso. Oye, te llegaba a morir. Jajá. Vamos a hacer bien las cosas. Vamos a hacer bien las cosas. Baja. Esa velocidad. Después. Después te subí bien, eh. Porque si bien petila. Ah. Información. Encontré dos nuevos Resident. No sabíamos que existían. Y son jugables para nosotros y nuestras máquinas. Dicen, es la primera edición. Pero es más nueva que las otras. O será un remake de la nueva edición. Lo único que sé es que no tiene ningún personaje conocido. Se llama Outbreak. Salió en 2003, 2004. Y te vas a morir. Es como si arriba se pudiera mover esto, ¿no? Pareciera. Pero me siento como más peso. Eh, no pasaste nada por alto. No, no hay nada. Está esta máquina. Ah, esas cosas se activan. ¿Qué? No, no, no. Ay, no. No, no. No, no. Ay, no. No. No, no. No, no. No, no. No. Me odio mucho, game No, no, no esta muerto, esta en el limbo Ay, lo moví mal No, moví mal Genial Se ve justo para trituración de cadáveres Mira, mira, te van a... Y ahora que hago, bajo como... O saltas y te morís, o no saltas y te quedas Genial, listo Ah, fue horrible eso Están estresantes Y ahora que hago? Arriba, abajo Bueno, yo ya comento Eh, listo, ya esta ese bobeo No tengo idea de que hacer, hay algo acá Ya esta, ya esta Encima Ah no, empujalo, tíralo Parece que se esta violando el coso Ah, ahí esta Ah, encaja ese Uy Uy, por dios, quitate So Mmmmm Se mueve el mapa? Ah, esto se tiene que abrir Esa, esa es una... Oh no Nooo Genial, no Mmm, interesante Creo que se va a abrir esa puerta Si, veo como que hay algo ahí Cae, cae Dale, que me cae con la electricidad Dale, pendejo No Uy, eso me pudo haber matado Todo te mata Rápido, rápido, esto si es re Mario Bros Mario Galaxy Ah, también Y que tengo que subir por ahí Eh, vos por lo debo de subir eso Y esto que, que da con esto Octiva wey Nooo Nah Ah, ya esta esa ahí tu Ah No, pero no hay chance, como... El magnetismo, desactivalo Ah, tiene magnetismo Ahí esta Empujar al borde Y justo cuando quede donde queres Lo volves a apretar Corre Soltalo Corre a la maquina Soltalo Cuando quede abajo de la escalera Toca el botón Bueno, para irse más abajo, no? Soltalo ¿Sabes cuál es el único problema ahora? Cómo subo esta allá? Eh, ahí por la escalera Si, pero yo tengo que abrir esa puerta con eso Y bueno, tenes que correr No O sea, como que no llego Ajá Entonces hay que hacer algo Extremadamente súper complejo Lo desactivas Al borde Bien al borde, si Subís, tocas el botón Y cuando le cajes estés por abajo Volsás para saltar Mientras está cayendo Vos te agarrás de la escalera Y se pasás por la vuelta No No Genial Ajá Vos querés que haga todo eso Que yo haga todo eso No No Imposible No Tiene algo que ver con la gravedad Y con Y con Muchas otras cosas Miren Miren Atrás como miran Te desliza Te desliza Ehm ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si el tío le... Ahí Sigue cayendo Odio que no Tengo una cipilla de lámpara Es esto Capaz que tengo que ponerlo ahí en el medio Para subir por allá Más cerca posible Ambos lados Creo que voy a moverlo un poco más arriba Chiste imán debe ser poderosamente increíble Ahí Bueno, perdón RUN 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 Creo que se movió un poco Sí Me parece que así no vamos No, vos dejalo al límite Y cuando esté donde querés le tocás No Esto así no Bueno, va a tardar un rato esto Ay, va a ser una maldita shit Un buen rato Así como para... Traer unos capullinos Eso quedó así como en la historia Vamos a ver Si mis cálculos son correctos de acá Debería llegar a la escalera Sí, baby Sí, baby Sí, baby Está más duro que cuando saltaba uno en el GTA a la lancha ¿Te acuerdas de Vice City lo que era saltar hasta la lancha? Ah, claro, ahora no saltas, pedazo de porquería Maldita sea Vale, Berman Vean Es igual que en el Vice City Uno tenía que saltar a la lancha Sabía que si se caía se moría Porque no sabía nadar ¿Sabés cuál es el problema? Que puedo llegar hasta allá Pero si se me cierra En la cabeza Si se me cierra Me va a hacer shit Es decir Te va a hacer shit igual ¿Por qué no saltaste? Dejame intentar a mí El Rage no es bueno para tu salud El Rage le gusta a la gente Sí, pero para tu salud no da No puede ser, mirá A vos te sale así a la A la one to the two Ahora se metía ahí abajo Ah, sí No, tengo paciencia Oh, mira, qué bien No, pero eso está en el background ¿Segura? Sí, pero eso no está en el background Ah, es la sombra Interesante Ajá Se muevo esto Te morís Y me paro en esto Se te cae la cadena y te morís Pero todo hay dos, allá arriba hay otro Genial Voy a ver qué hace esto Fantástico No, se mueve el mapa No Genial Ya está, te morís No, pero... Acepta tu muerte Eww Hubieron haber hecho mejor las cosas ¡Ay, cuánto leo! Ahora es que ya te hubiera ahí por medio delito Toma, men I'm alive Por no sé cuánto Sí, por cuánto tiempo Ey, joder ¡No! ¡Noooo! Genial Si no te matan las sierras de la etesía Tenés que agarrarte la cadena Sí, y quedarme quieto, wey Fíjate que me estás girando Se lo saltaste Uy, para vos que se cae la palanca Bien arriba, bien arriba, quietecita Cuando la caja de la vuelta y se pare, allá vos la soltás para soltar encima de la caja No me gusta esto A mí... No me gusta esto ¿Le puedo dar un dislike en Facebook? No existe el botón dislike, ese es el problema ¡Noooo! Voy a morir Dale caja de miércoles Me preguntó que lugar es tan bello para tener una sierra eléctrica tan... ¡Ohhh! ¡No me jodas! Mirad dónde está el carro ¡Genial! ¡Mataaa! ¡Mataaa! ¡Mata fucker! No te suelto, para No, no, espero que gire ¡Ajá! Se paró Contra la pared así Vienen con las caras Ahí está ¡Nice! ¡Excelente! ¡Genial! Ahora sigamos Hay algo acá abajo Una piedra Que se va a caer y te va a rodar por la cabeza cuando tiras de la palanca Mmm... O sea que yo no, que... Dependo de... De la caja Cuando caiga la caja, vos la usás para... Para salir y correr Para salir y correr ¡Sal y caja, correr rápido! Empuja la caja ¡No! Subí, subí ¡Corre, corre! ¡La piedra cae! ¡No! La caja es para saltar a esta persona No me digas A ver, pará La piedra viene ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es... ¡Es silenciosa y toda! ¡Genial! ¿Viste? ¡Somos muertes en silencio! ¡Bien! O sea... La tengo que empujar Sí ¿Por qué no se escuchan más los sonidos de ambiente? Solo se escucha la música Es que saben que te vas a morir Entonces te ponen música de que te vas a morir ¡Uh! ¡No, papá! ¡Te vas a morir! ¡Movete, espécil! ¡Genial! No, 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 pero no mucho ¿Cómo que no mucho? No, ¿y ahora qué hago? ¡Saltá! ¡Pero no llego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Seguía vivo! ¡Me pegó la cabeza nada! Una pequeña contusión Tiene que ser bien en el borde Una pequeña contusión cerebral No... no mata a nadie ¿Qué es todo mentira esto? ¡Dale! ¿Cómo que te mata esa caja? ¡No, guón, caja! ¡No! Caja guón, dale ¡Mmm! ¡Pero no llego hasta el leo, sí! ¡Va, mira! ¡Viene al borde! ¡Con ganas! ¡Que sin ganas! ¡No, no, 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 no! ¡Pero! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Todo! ¡Todo! ¡Casi! ¡Pero lo mataste! ¡Lo mataste dos veces! ¡Pobre pibe! ¡Casi menos! ¡Pero el guacho! ¡Pero el guacho! El guacho y las guachas ¡Ja, ja, ja, ja! Casi, casi, casi se pudo ¡No! ¡Pero se me cae! ¡Aaah! ¡Go on! ¡Man! ¡Se me va a caer la caja! ¡Me voy a joder la vida! ¡Suicidate! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Por qué saltaste! ¡No! ¡Es que sube solo y salta! ¡No! ¡El pobre pibe! A vos solamente no te vas a saltar porque vos tenés así como el truco ¡Sos Chuck Norrison! ¿Norrison? 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 Sí ¿No es Chuck Norris? ¡No! 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 Ray Harrison No. ¡Ja! No. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No a ver el dinero! ¡No me gusta esto! ¡Aja! ¿Dónde voy? El mariposa ¿Será el final? No ¿Qué es eso? No Indígena Games No, quiero hasta la lamparita del otro lado ¿Y cómo hago eso? Cuando hay una enganastas Corre, corre No, no para Vení, lámpara Hace algo de tu vida productiva Vuelta que me ha pasado de largo ¿Cómo os odio a estos bichos? No hay cosa peor Es bien metalero ¿Eh? ¿Cambió el...? Sí, cambió el environment Creo que cambió el escenario ¿Esa cosa? ¿Cómo subo hasta allá? Mira, mira Cuando te empujas hacia arriba Vos lanzás para saltarla Eso me mata O sea, no tenés muchas chances Ya está No, 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 para allá Pero tengo el bicho en la cabeza Ah, pero así sí No estamos creyendo ¿Dónde están las cajas? Carro, uno estaba como Si no tuviera el bicho ¿Viste? Sí ¿Cómo cambiaron el environment? Para, para, para Es que... No, no Ahí no me va Eh, ¿cómo te morís por eso? Nomás te tenías que agachar, chabón No seas marico Es un pibe Ah 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 Sí, me toca no No sé si está atarado Cuando está bien Cuando bien tu vas, eh Ah Ah No No Si no quiere No hay forma No 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 se puede subir la escalera Ah, está el bichito que come la suda ah, en tanto debo yo la perdí las ganas por ahí no me quiero amargar la vida muy rápido si, no, si no puedo esperar por terminarlo oye, ahí podría saltar o no no, 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 no si, mirá las cositas ahí, hermoso genial, espero que se haya guardado ah, subir por la o tengo que volver a la escalera yo subo por acá vamos a ver por acá, qué onda hay una sierra eléctrica esperando pero si soy idiota digo, soy una persona con una mentalidad media corta mira, se puede ir a romper eso nah es como agarrar los los recuerdos de Alice sudan si, total, este juego lo creo que es terminar tengo que pasar por ahí por arriba vení no, Dan no, creo que es como como si tuviera que apagar abajo y subir por acá ¿ves allá arriba que sigue? debí dejar la vuelta eh, huy creo que si me dejará que por acá no casi ve, como que tengo que ah, está buena la idea no, quería para otro lado no, déjame bugear la máquina no, no, no me paga ¿por qué no saltaste? no le pagan lo suficiente ¿cómo pasó por acá? pero no 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 caramba que picole mal fin de juego me bogeaste pero salta cosa cochina salta salta fue muy muy impropio a ver, vamos a ver paramos la garra bien de abajo la paranga no oh, pero no futurari no, qué sé ¿eh? ¿qué cerramos? futurama no, futurari ¿what the fuck? creo que una categoría en el anime pero no sé por qué salió eso o a ver yo tengo que subir mientras baja esto, ¿cierto? ajá, sí esta modalidad es para subir hasta la escalera la otra es para subir hasta arriba pero salta con chino pero salta con chino pedazo de cosa que funcione mal definición pero y a mí y a mí y a mí de qué me salió hacer eso total sí, así es muy fácil eso que chabón pero onda como que me tengo que hacer eso pero al revés vamos a agarrar uno que esté muy arriba no, no ¿por qué no salta? ojalá te mate acá el engranaje de miércoles te va a matar si no te muevas cuando tenés que saltar no saltas pedazo de shit es cierto que se quiere quieto el engranaje pero más arriba caracho subí oh pero en serio ¿por qué no salta? es una no, es gracioso pero es un asco vos lo hacés mucho tiempo y yo lo hago la primera soy muy mala para estas porquerías dale dale subí querés que te dé coña yo vamos así no, déjame hacerlo por favor recién ahora lo decís pedazo de shit ¿por qué no lo puedes decir no, no, es que es que lo estaba disfrutando ¿qué disfrutar? es una bosta ¿estás llamando? ¿estás llamando por teléfono a esta hora? ocho y media o más o menos que no me llamen a mí se pueden ir a la si me llaman a mí ¿por qué además no se escucha nada con el teléfono a fritura? no, explica, explica cómo es fritura no, lo que pasa es que nunca nos arreglaron el internet nunca arreglaron bien la conexión así que estamos con internet chareada ¿no? ¿quién dijo eso? no, tenemos internet nuestro pero el teléfono cuando vos querés hablar es como si agarraron una bolsa de plástico y la pusieran o si pusieran popa frita ahí mientras se están friando ¿cómo te pones en Mcdonald's? ¿estás sentado en Mcdonald's? así funciona ¿y? ¿qué onda? para que no puedo dejar de reír no, pará, loco es que estamos igual no, terminaste nunca ¿estás segura que esto es lo que hay que hacer? no, buscamos otra opción men, pero yo creo que esto tarda mucho en detenerse no, loco no, pero huevón que es que tiene que agarrarle me está subiendo con ese envión que se empieza a parar es como que ahí tiene que sí, pero como que si ahí se va no, pero por eso tiene que estar más abajo el problema es ese calcular justo para que la chorrada pero no es bien todas esas palabras que eso creo que no es un invento que no es una insultancia que se meta bueno lo logré sí, ahora sí ahora pasa eso sin que te baten el engranaje y hay que subir allá sin que me pise el engranaje pues cada vez se pone más difícil está allí otra pala no, al clara no no, es hermoso bello espero que se haya guardado sí, en cada oh yeah oh, a ver déjame entender no te podés no podés tocar eso porque te morís sí eso oh, y cierto esto ah, así funciona tengo que subir hasta allá supongo no no, pero baja vamos otra vez tiene cadena morí boh puedo no entiendo hasta dónde tengo que llegar con eso subir yo tengo un carrito ajá con una palanca ¿será que tengo que...? ya tiene luz el carrito genial pero acá no hay nada o sea, no lo puedo hacer avanzar y ¿cómo es que atraviesa la luz? ah, es magia limbo y bueno, o sea yo tengo que tirar de la palanca y caer sobre esto ah, porque va a estar electrificado cuando tire la palanca genial o sea, lo tengo que dejar acá absolutamente genial no te muevas, Carlos oh, ahí está ahora el problema es subir ajá no te muevas, Carlos no se va a mover por voluntad propia qué sé yo este juego de mierda ah, es la cadena que hacía esa rueda ajá para un juego de niños es eso lo ponen en una escalera electrificada y lo soltás para los que aman mucho a sus hijos ven y Carlos mira, ahí ahora, no no ahora no, no pero tengo que ya lo hicimos oh, pero oh hace lo que quieras chabón, negro no lo discriminas pobre chico con ojos blancos es negro pero o sea, literalmente no la raza no, para no pero estoy ah, claro no, sí, sí lo sé ya vi señorita agradecería que se calme por favor yo agradecería que te pegue ¿por qué la violencia? subí pedazo de bosta pero por qué no no que te muera así ve ¿por qué no tiraste? para que sepa lo que es lo bueno y ve sobre él y se ve y lo vas a hacer vos después porque yo no voy a hacer esto no me toques respira respira nos vemos nos vemos chau decí chau 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 chau